Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, una nueva edición de Idioma Deporte llega a ustedes a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándoles como siempre 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, tenemos el placer de recibir hoy en una edición bien especial de Idioma Deporte, nada más y nada menos que a una figura de lo que es el motociclismo venezolano, de lo que es el deporte motor, figura ya indiscutible, y uno de los próximos talentos emergentes que esperemos ver en la máxima categoría de lo que es el motociclismo. Se trata nada más y nada menos de Robertino Pietri, a quien recibimos en el día de hoy. Bienvenido, Robertino, a Idioma Deporte. Gracias. Un corte saludo y bueno, encantado de estar aquí con ustedes en Idioma Deporte. Gracias por la invitación. El placer es de nosotros. Alberto Ferrer Ávila. Muy buenos días. Bienvenido, Robertino. Es un placer para nosotros tenerte acá. Y bueno, comencemos de una vez. Vamos a comenzar por preguntarte para todos esos televidentes que no saben lo que es la moto GP y que no están familiarizados con este lenguaje. Háblanos un poco acerca de cómo ha sido para ti llegar hasta la moto 2. Bueno, sí. Yo empecé corriendo moto 2 en Venezuela hace mucho tiempo. Cuando tenía seis años más o menos, corré un poco de motocross. Eso paró en una o dos temporadas. No continué con eso. Pero luego en el año 99, cuando tenía aproximadamente como 15 años más o menos, se hizo una categoría en Venezuela en velocidad, que era una monomarca, 150, con la gente de Yamaha, Vito Hipólito, Carlos Lavado. Hicieron una nueva categoría. Histórico, Carlos Lavado y compañía. Sí, claro. Él era nuestro profesor, nuestra guía ahí. Hicieron una categoría porque estaban un poco preocupados ya que el nivel en Venezuela era muy bueno, pero se estaba poniendo un poquito viejo. Necesitaban gente nueva que reemplazara esa camada motociclística venezolana que hubo en ese momento. Luis Lavado, José Barresi, que eran gente de mucho nivel, pero de repente ya le estaba pasando un poquito la fecha de vencimiento, digamos. Y fue una generación muy importante a mediados de lo que fueron los años 80, ese gran boom de lo que fue el motociclismo venezolano, como tú lo decías, con esos grandes exponentes de lo que fue el motociclismo. Ahora bien, tú comentas un poco sobre tus inicios en esta categoría o en esta disciplina, como lo es el motociclismo. Sabemos, por supuesto, que también la inclinación por lo que fue el legado de tu papá también tiene mucho que, o influyó mucho en esa decisión de decir vos definitivamente me voy por este rumbo como lo es el motociclismo. Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, desde Chamu, imagínate, crecí en la casa, entre cascos, afiches, videos de carreras, trofeos, y siendo el que se los ganaba y que los usaba a mi papá, imagínate, una ilusión para mí, siempre era como un ídolo, ¿no? Y bueno, apenas se me dio la oportunidad, mi papá estaba también un poquito involucrado en esa categoría monomarca que se hizo en el 99, y a mí apenas se me dio la oportunidad cuando me preguntó, ¿quieres montarte en una moto? Y yo tenía el casco puesto, estaba arriba de la moto. ¿A qué edad tuvo Robertino Pietri su primera moto? No recuerdo mi primera moto, no recuerdo la edad, me acuerdo que desde que, no me acuerdo, yo no manejaba, sí, no me acuerdo sin moto, no me acuerdo sin moto siempre. Me acuerdo que tenía que apoyarme de una acera para poder arrancar, porque era muy alta la moto y tal, y mi papá me la aguantaba desde atrás. Por cierto, queremos saludar a tu señor padre, quien se encuentra con nosotros aquí en ATEL Televisión, bueno, un gran abrazo, sin duda alguna, dándole ese legado a Robertino Pietri, que definitivamente que lo ha aprovechado. Sí, bueno, mi papá imagínate, aparte que fue una figura del motociclismo nacional y mundial cuando corría él, bueno, una súper guía, un súper ejemplo, y una gran motivación solamente porque sé que tengo que llevar el apellido en alto, que él lo llevó muy alto, y yo tengo que, el apellido de Venezuela, siempre hay que tratar de llevarlo lo más alto posible. Por supuesto que sí. Ahora háblanos un poquito sobre lo que fue ya Robertino Pietri, ya montado en su moto, ya definitivamente este es el camino que tú tomas, luego de ya definitivamente subirte a lo que es una motocicleta, ¿cómo es el ascenso a nivel juvenil? Por darle algún calificativo de Robertino Pietri en el motociclismo. Bueno, sí, corrí en Venezuela desde el 98, 99, 2000, todas esas temporadas, gané un par de campeonatos en Venezuela, luego en el 2003 subí a las 600, en Venezuela siempre, fuimos a correr un latinoamericano en Colombia, llegué quinto, mi primera carrera internacional, y bueno, luego ya en el 2005 me fui a correr a Europa, unas cuantas carreras, y ahí poco a poco fui evolucionando, fui llevando el patrón, el plan que teníamos mi papá y yo desde el camino que íbamos a tomar, y bueno, fuimos paso a paso siguiendo todo, y bueno, en el 2008, en el 2009 me preguntaron que si quería correr el mundial, imagínate, una vez más, ya tenía el casco puesto, ¿no? Incluso yo estaba corriendo en los Estados Unidos una categoría de mil centímetros cúbicos, que son motos muy diferentes, era un reto muy difícil no bajar, subir al mundial, pero a una moto totalmente diferente, de una cilindra diferente, y de una moto de características diferentes, que había que totalmente acoplarme a esta nueva moto, y bueno, fue muy difícil, pero imagínate, imposible decirle a ese reto que no. Precisamente eso, interesantísimo, ¿no? Sabemos que fuiste, antes de ser piloto profesional de motos de carrera, si se pueden calificar de esa manera, fuiste piloto de motocross, y hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que es una moto de carrera y una moto de cross, o sea, una cosa es correr en asfalto y otra es correr en arena y saltar, ¿cómo fue ese salto? ¿Qué pensó Robertino cuando decidió, ya quiero correr duro? Bueno, no me acuerdo del momento en el cual hice el cambio, sí, decidido, pero sí sé que el motocross siempre estuvo en el cuadro, digamos, porque es muy fácil el motocross, ¿no? Tú agarras una moto que hay muchas por ahí, con cauchos de taco, y te metes en cualquier terreno y estás prácticamente haciendo motocross. Algo muy tradicional, podría decirse. Sí, velocidad es un poquito más complicado, hace falta mucho más equipo y muchas más cosas. Sin embargo, hoy en día todavía hago motocross para practicar porque es un gran entrenamiento y es una gran pasión. Fíjate que bien, ¿no? Para practicar prácticamente lo que es, el motocross te sirve como, bueno, parte de tu entrenamiento, bien interesante por demás. Bueno, pero Edwin, continuamos hablando de esto en el próximo segmento y vamos a hacer un corte comercial y ya continuamos con más de Idioma Deporte. Nuestro universo tiene muchas cosas en común. Una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¡Suscríbete al canal! Gracias.